Muy bien, vamos con las alertas, las estafas que están al alza. Esto confirmó PG&E diciendo que cientos de residentes en la costa central son víctimas de estafas con respecto a las facturas del servicio. Nathalie Gutiérrez tiene más información con esta alerta. Los clientes de PG&E están más alertas que nunca, pues la compañía de servicios asegura que las estafas por pagos de factura aumentaron este año. Pero esto no tomó tan de sorpresa a algunos residentes. Las cámaras van a tomar adentro. Sin embargo, toda la costa central. Los casos se reportaron de la siguiente manera. En el condado de Monterrey, 157. En el condado de Santa Cruz, 131. Y en el condado de San Benito, 28. Algunas factas que tienen estos estafadores es que tratan de ponerse en contacto con usted por teléfono. O se presentarán en su negocio o en su casa vestidos como empleados de PG&E. Las personas tienen que estar muy alertas. Si recibe una llamada, un correo electrónico, un mensaje de texto o alguien que llega a su casa y le dice, si usted no me paga ahora, le vamos a desconectar el servicio de gas o electricidad. Eso no es PG&E. PG&E dice que los estafadores se aprovechan durante días ocupados, como eventos grandes, durante la temporada de impuestos o cuando la gente se prepara para irse de vacaciones. Es por eso que están pidiendo a los clientes que estén alertas. Nosotros nunca le vamos a amenazar con cortarle el servicio eléctrico y pedirle un pago inmediato. Si usted tiene una cuenta que está trazada, lleva meses sin pagar, nosotros le enviamos una carta a su casa, una segunda carta haciéndole una notificación y le podemos ofrecer un plan de pago. Tanto expertos como residentes dicen que a los estafadores no les importa la época del año. Ellos usarían cualquier oportunidad para obtener dinero de los clientes de PG&E. Por eso algunos clientes dicen que no se debe creer todo lo que ven en Internet. Ténganse alerta, no haga clic en sitios web que no conozca y no hable con gente que no conoce. En Salinas, soy Nathalie Gutiérrez, Telemundo Costa Central.